Hola y bienvenidos a un como, en el vídeo de hoy, Lifehacks con Globo. Vamos a ello. ¿Cuántas veces se os ha caído o resbalado el vaso de la mesa? Ahora, con este truquito no te pasará más. Tan solo necesitas un globo, en realidad un trozo del globo, de la parte más grande. Ahora solo tendríais que estirar de este modo y encajarlo así en el vaso. Ya lo tenemos. Ahora no se caerá nunca más el vaso al suelo. Si no tenéis un cubrellaves tan guapo como este de la Con Milenario, siempre podéis hacer este truco para diferenciar las distintas llaves que tengáis por casa. Tan solo necesitamos la parte del cuello del globo, con la que de este modo cubriremos la parte superior. Así. Y ya tienes las llaves diferenciadas. ¿Quién no ha perdido la tapa de un tupper? Bien, pues ahora solo necesitas un globo y hacer esto. Y listo. Después del sonido, tu envase quedará cerrado. Último truco. Para este no necesitarás todo el globo, solamente la parte de arriba, la cual podremos usar de goma para recoger. Por ejemplo, unas pajitas como estas. Así que cuando necesitemos una goma de pollo pero no tengamos, pero sí tengamos un globo, problema solucionado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha servido, dadle al like. Y si os gusta la pianola como a mí, quedaos hasta el final del vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos.